No son panas, pero de la iris, ¿no? Sí, sí, pantera de iris. Bueno, presidente, Lucho Garzón habla de refundar, de crear como un gran partido, pero donde sean liberales y izquierda, pero dice que no apoya para nada una posible reelección del presidente Uribe. ¿Lo desafía a que se volte el ruedo? La verdad es que este escenario que hemos convocado es un escenario para que coincidamos alrededor de otros temas. Yo creo que el país está aburrido de que toda la política se limite a saber si Uribe se va a hacer reelegir o no, a saber si Uribe se está, no es cierto o no, a la parapolítica. Me parece que el país tiene otras preocupaciones. El tema del desempleo, por ejemplo, que cada día es mayor, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de los biocombustibles, la forma como se están repartiendo las tierras. Entonces, lo que hemos querido al convocar este escenario es que nos identifiquemos alrededor de otras cosas. Si la oposición de verdad pretende llegar al gobierno, pues como ha señalado aquí también Luis Carlos Garzón, no solamente tiene que decir en qué está en desacuerdo con Uribe, sino que propondría en caso de que pudiera llegar a reemplazar a Uribe. Me parece que esa es una opinión absoluta. ¿Agencia social es un partido? ¿Incluir a los excluidos? ¿Eso es el llamamiento a un nuevo partido? ¿Le crees un nuevo partido político? No, esto no es una estrategia electoral ni partista, sino es una estrategia política. Aquí se han abandonado en el país temas como la clase media, el drama de los pensionados, el problema de los excluidos sociales. Me parece que por más importante que sean los temas de la política cotidiana y de los propios hechos de la violencia, nosotros tenemos que ofrecerle a los jóvenes la posibilidad de que aquí se hable realmente de los problemas que están tocando la gente. ¿Pero sería un buen nombre, agenda social, para un gran número de movimientos que se unirían? Pues es una invitación para que vengan y concurran acá, no con propósitos electorales, sino con propósitos políticos en buen sentido de la palabra. Entonces, identifiquemos temas comunes, aquí ustedes los escucharon. El tema, por ejemplo, de la inversión social respecto al presupuesto militar es un tema. El tema de qué hacer frente a la seguridad alimentaria, la crisis de los alimentos, los biocombustibles, es otro tema. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de las víctimas de la violencia, que hoy día están más de dos millones en las ciudades y nadie les está dando una respuesta social integral? Es otro tema. O sea, de lo que se trata aquí es de que vengan gente que tiene una, digamos, una identidad política en el sentido no partidista, sino en el sentido de su preocupación social. Y vamos a ver qué resulta de esta experiencia. ¿Cabrían todos los partidos? ¿De derecha, izquierda? Lo que se hace normalmente en Colombia, pero al revés. En Colombia comenzamos a construir los edificios por el techo y luego nos preocupamos por los cimientos, por eso se caen. Aquí lo que se trata es de ver si somos capaces de construir un nuevo edificio empezando por los cimientos. ¿Qué es el tema social? Ustedes saben que para mí el tema social no ha sido nunca ajeno. Mi gobierno fue un gobierno eminente de entes sociales. Yo sí creo que estamos llegando a unos cruces de caminos peligrosos, como aquí se sostenía. ¿Vamos a continuar con la guerra, profundizando la guerra, a costa de la inversión social, del desarrollo social? ¿O vamos a combinar desarrollo social con presencia militar? ¿Vamos a seguir quitándole recursos a las regiones o vamos a fortalecer la regionalización? ¿Vamos a dejar que la política económica siga siendo la hermana mayor de la política social? ¿O vamos a someter el Banco de la República a otros objetivos como, por ejemplo, reducir el desempleo, aumentar la producción? En fin, son dilemas que se están planteando y se van a seguir planteando. ¿Y esa gente asociada? Ya nos saí la del resto de América Latina. Por ejemplo, el encarecimiento del dólar se va a traducir inmediatamente en un encarecimiento de los servicios públicos. En la medida en que esas empresas estén endeudadas en dólares, vamos a tener que pagar más por el valor de los servicios de endeudamiento. Es cierto que ese encarecimiento del dólar también va a representar unas mayores exportaciones. Vamos a poder exportar más. Pero también es cierto que no vamos a ser capaces de conseguir la refinanciación de muchos de los créditos, sino que vamos a ver las mismas dificultades que están viendo otros países de América Latina. ¿Qué hacer? ¿Qué temas? Yo creo que lo que el país debe hacer es una operación basada fundamentalmente en la estabilización de la tasa de cambio, en buscar fuentes internas y domésticas de financiamiento, y en tener muchas de las luces prendidas para que no nos afecte el virus de la crisis hipotecana. Presidente, ¿esos temas? Levanto un seguro sí, pero bajando altos costos sociales, seguro sí, pero sin educación. Yo creo que es el momento de que el país vuelva a pensar sobre el tema social, que golpe todo lo que estamos consiguiendo con la seguridad democrática, con la mano de la seguridad democrática, lo estamos borrando con el codo de una política de inversión social que no se sabe para dónde va. Yo señalaba en un discurso, tener unos 3 billones de pesos, que es la plata de la salud de los pobres, para solucionar el problema del riesgo fiscal congelados, y eso es un pecado, es un sacrilegio. También el ministro de la política, también el ministro de defensa. Yo quisiera ver al comisionado diciendo, voy a buscar el acuerdo humanitario, eso sería lo que esperarían los colombianos del comisionado. Listo, perfecto. Gracias, presidente.